vamos a explicar la verdadera razón sin sin esta noche de que clipe y no la verdad porque o la verdadera razón por la que en nuestro hermano piña se retira del pastorado ok vamos a explicar la verdadera razón no fue que él no dijo la verdadera razón no pero obviamente desde la postura donde él estaba y obviamente se estaba refiriendo específicamente a toda la comunidad que le sigue hay detalles que que no se expresaron no se expresaron y él me dio el permiso dentro de nuestra confianza y amistad de yo decirle anunciarle a ustedes darles algunos detalles pero antes de antes de señores vamos a analizar un poquito lo que él dijo vamos a revisar lo que él dijo a desarrollar la capacidad de amar no sólo a los que te sirven sino a todo el mundo estamos aquí pero hace un tiempo vamos a escuchar entonces hemos estado el creador no ha estado dando un material y una dirección que tiene que ver con todo este contenido de espiritualidad judía que ustedes conocen que yo ministro y esto lo hemos estado llevando a las naciones yo nunca me imaginé a esto para mí yo lo comencé a estudiar yo y la vida me comenzó a cambiar a mí así que lo tomé como algo bueno déjame ministrar esto también para que algunas personas como ha sido de bendición para mí sea para ellos hizo un instituto cuando eso llamado instituto dad se inscribieron mucha gente graduamos eran tanto que tuvimos que abrir una escuela la escuela jamás ya donde hemos graduado 1199 alumnos en todas las naciones y hemos llevado seminario a los lugares cúpula de hierro que usted ha sabido todos soldados hemos rentado los lugares más prominentes fuimos a madrid rentamos un hotel muy de lujo todo lleno fuimos a panamá fue un éxito increíble fuimos a en dominicana ha sido una locura todo lo que hemos hecho aquí lo que él está hablando específicamente está hablando de verdad está poniendo como plataforma dentro de las razones pues todo todo está todo esto que le está enseñando y compartiendo y ministrando sobre la mística o el misticismo del pueblo judío esa es la introducción que está dando por aquí y entramos en esa línea de espiritualidad judía empezamos a disfrutar eso a ministrar eso lo que no lo que no sabía yo era que eso se iba a convertir como en una especie de explosión mundial eso eso yo nunca lo vi venir todo el mundo en las naciones vinculado con esto escribiéndonos a tal nivel que nuestras redes están colapsadas no tengo capacidad y van administra el facebook del cfa el seifu de jp rosana me ayuda por otra parte esa es una también de las razones él está explicando algo muy importante aquí que es parte de la razón por la cual él está abandonando su función como pastor ok en su congregación bueno eso lo voy a decir más adelante pero él no él no estaba preparado para tanta gente o sea demasiado éxito si tú no lo sabes manejar también te hace daño entonces le ha ido muy bien con todo lo que está haciendo y él no tenía la capacidad para 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 desenvolver para hacer todo verdad cumplir con su función como pastor y aparte administrar esta comunidad de personas que estaban estudiando y aprendiendo sobre el misticismo del pueblo judío no hay capacidad porque la gente entiende que esta línea yo me imagino que es lo mismo gente del mismo nivel de alma identifican la comida identifican mi lenguaje y se calculan con eso así que tengo un tiempo haciendo las dos cosas pastor de cfa y ustedes aquí y ministrando en este nivel de cúpula de hierro viaje israel fiesta judía rocha shana aquí rocha shana nueva york rocha pesa por ejemplo ahora mismo tenía yo un lío debe de ser muy agotador todo eso no y obviamente hacer todo eso más cumplir con la función de pastor es algo agotador algunos de ustedes me oyeron anunciando pesa en dominicana después dije también lo voy a hacer new york pero espérate que tú vienes de israel ese mismo día entonces va hace un día en nueva york un día en dominicana un día me estoy volviendo loco entonces orando al creador hace tiempo es que yo vengo relajando con ustedes coqueteando y esto ahora en purín recibí una instrucción fuerte yo voy a explicar cuál fue la instrucción y cómo fue la instrucción que recibió en purín yo voy a explicar eso ahora no se vaya del vídeo y me dijo tiene que decidirte no puedes es decir las iglesias locales requieren un pastor que los visite que los llame que esto que lo otro y uno con esta agenda este fin de semana voy a méxico y israel y aquí allí eso no es una vida realmente entonces entendí por dirección divina y por lo que hemos venido sintiendo como mi alma se siente con esto que estoy ministrando que hoy delante de ustedes yo presento formalmente mi renuncia como pastor oiga bien cálmese cálmese que va a pasar en los próximos días que va a pasar esto es un preaviso preaviso como la gente le da un pre infarto para que no para que no se vaya de una ok que es un preaviso estoy renunciando a mi oficina de pastor a mi manto de pastor a mi operatividad de pastor se entiende eso lo que está diciendo o sea él está él no está él no está él no está renunciando al llamado de Dios en su vida como muchísima gente está comentando en Instagram ante esta noticia él no está diciendo Dios me llamó pero yo estoy rechazando el llamado de Dios no Dios me llamó a levantar una iglesia aquí en West Palm Beach levanté la iglesia ahora Dios me ha permitido entrar o ser efectivo en otro mundo desde otra perspectiva verdad en otro ambiente y siento que Dios me está respaldando tanto que no sabía qué hacer no había tenido la confirmación de qué hacer y en la celebración de Purín que es una fiesta judía en torno a la liberación del pueblo la historia del libro de Esther verdad como Dios libertó al pueblo de la destrucción gracias a verdad a todo lo que pasó ahí la historia de Alamán Ruth toda esa gente pero ven acá porque la gente no sabe que a mí no se me puede llamar Dios mío porque qué demonio este de llamadera qué batalla padre llamado bueno entonces dentro de todo eso dentro de todo eso familia dentro de todo eso él recibe la confirmación de dedicarse enteramente al llamado que él tiene como maestro en ese aspecto de la mística judía él siente eso de parte de Dios y eso hay que respetarlo eso hay que respetarlo obviamente el comentario Heidel iba a venir a los Heidel no se les da explicaciones los Heidel siempre van a tratar de de desacreditar de decir eso no es así aquello o lo otro llamado pastoral y vamos a ir en la línea de maestro que es lo que hemos venido haciendo hace un tiempo ok pastor y qué va a pasar con nosotros en CFA lo primero es que esto va a ser efectivo en julio qué quiere decir eso que todo sigue igual todos estos sábados vamos a seguir ministrando tenemos PESA el 8 de abril y el 9 tenemos eventos y después el 10 todo abril mayo todo normal pero estamos haciéndolo efectivo hoy porque este yo no cada vez que yo vi eso cuando lo vi cuando cuando lo lo escribía para decirle se me arrugaba el corazón le he tomado como amor este asunto y yo no quería es fuerte despedirme con un mar de lágrimas es fuerte entonces cuál fue el truco que sentí bueno no hay que llorar porque yo sigo aquí claro de hecho yo voy a predicar hoy bueno vamos vamos a hablar objetivamente ahora vamos a hablar objetivamente principio número uno principio número uno aunque nuestro amado pastor Piña tenía mucho tiempo estudiando todo este tema de 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 la mística judía y todo eso él desenvolvió su rol pastoral impecablemente lo hizo muy bien durante muchísimos años ¿no? eh la predicación cuando nosotros estamos hablando de Jonathan Piña a nivel de predicación señores estamos hablando de de uno de los mejores predicadores dominicanos eh de uno de los mejores predicadores dominicanos eh ustedes los loros ¿verdad? lo que solamente sirven para repetir pero no 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 pueden construir opiniones porque no saben nada ustedes van a decir que son otros que son eh Miguel Miguel Núñez eh eh su 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 de este de la bendita palabra de Dios Jonathan Piña tiene que ser uno de los mejores señores el tipo es tremendo comunicador y y y tiene un respaldo en su predicación tiene un respaldo divino en su predicación así que él no está diciendo que va a dejar de predicar él no está diciendo que va a cerrar la iglesia ¿ok? él está diciendo que a causa de 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 todo el éxito o de o de lo o de la gran responsabilidad que está teniendo con con su inclinación hacia la mística judía la gran cantidad de gente que se está añadiendo a ese movimiento eh él va a renunciar a su oficina de pastor pero no la va a abandonar si usted continúa ellos no lo han subido todavía el video completo eso fui yo que grabé eso independiente pero cuando yo lo suba entonces se va a dar cuenta él va a dejar una persona un pastor ahí ¿verdad? con un perfil eh eh más apto con más tiempo con más tiempo con más disposición que no tiene que no está en esa viajadera que no está en esa montadera de avión que aquí Israel que Nueva York que República Dominicana no tiene ese trote no tiene ese trote que es el pastor Emerson Espinosa una persona eh tremendo un hombre un tremendo hombre de Dios que va a estar ahí a cargo y va a estar haciendo seguramente va a estar haciendo un excelente trabajo ¿no? entonces eh él fue muy prudente haciendo esta esta verdad esta locución y esta despedida ¿no? de todo pero hay detalles que por honor y por ética yo sé que él que él evadió y a mí me gustaría que nosotros hiciéramos conciencia sobre eso número uno Jonathan Piña ha sido una persona muy herida te voy a explicar por qué ha sido muy herida porque aunque él no lo muestre a él le afecta cuando él se pone a la disposición de gente y esa misma gente sin mediar palabras lo atacan porque por algo en lo cual no esté de acuerdo ¿no? por cualquier cosa en lo que no esté de acuerdo lo atacan entonces eso es algo ese deshonor es algo que a él a él lo ha golpeado a él lo ha golpeado fuertemente número dos número dos el aspecto el aspecto de o sea o su oficio como maestro de mística judía en muchas cosas ya no iba no estaba siendo coherente con su oficio de pastor y él me dijo a mí me confesó mira yo honro mucho este asunto del pastorado es algo que yo disfruto y amo hacer también pero ya hay cosas que no van que no son que no que no que me van a hacer ser incoherente y tengo que decidir y estoy en esa batalla y estoy orando estoy meditando estoy viendo qué puedo hacer y él estaba ahí en ese proceso ¿no? de saber qué podía hacer porque ama su su oficio de pastor pero también está viendo todo lo que Dios está haciendo a través de él con el tema este de la mística judía entonces hay cosas hay cosas que 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 por coherencia y por honor del oficio y el ministerio pastoral ya le estaban chocando ya le estaban chocando ok ya le estaban le estaban haciendo fricción y su iniciativa su iniciativa hacer este cambio o o hacer esta o a o a renunciar mejor dicho de su oficina pastoral o de su oficio como pastor estaba más ligado a eso a mantener la 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 ética verdad y la coherencia en el oficio pastoral y en lo que la gente percibe del oficio pastoral por ejemplo habían ciertos aspectos de su vida que él que él disfruta verdad como como tal vez tatuarse la piel o compartir un vino con amigos o estar en un lugar donde se está compartiendo vino y hay música verdad o estar viendo un artista que cante merengue que cante rap a mí a Jonathan me encanta el rap es una de las cosas que nos une nos gusta mucho el rap en inglés los españoles los cubanos a nosotros nos gusta el rap en sentido general nos gusta mucho el rap y yo mismo he compartido con ellos en muchos de 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 estos lugares y y o sea dentro de lo prudente dentro de la prudencia se está ahí se disfruta el momento se comparte dentro de lo prudente ¿no? y dentro de la perspectiva de un místico judío eso no eso no entra en conflicto contigo ahora dentro de la ética pastoral aunque tú sabes que no es pecado ¿verdad? aunque tú sabes que tú no estás ofendiendo a Dios cuando dentro de lo moderado estás disfrutando de un momento dentro de lo moderado ¿verdad? y dentro de lo prudente estás disfrutando de algo tú sabes que no es pecado no es lo más ético para un pastor y eso es algo que hay que admitir ¿verdad? es la realidad él tuvo una experiencia que él vio a una persona de esta persona de esta persona que ustedes creen señores que que ni siquiera se tiran viento de esta persona que son cuasi perfectas en su perfil ministerial tú lo ves en Instagram tú lo ves un profeta de esos finos ¿entiendes? y él lo vio en un lugar de estos una de estas personas que critica fuertemente que tiene ese mensaje de que como que lo más santo del mundo todo eso una persona de perfil muy alto en todo este ambiente y mundo cristiano y todo esto y él no lo él no lo condenó porque él no es así él no dijo mira este no, no dijo así dijo lo que pensó de que mira wow o sea posiblemente yo estoy igual que este señor que está consciente de que hay muchas cosas que no son pecados y por ese perfil ministerial de hiper ungido y súper santo tiene que cohibirse de muchas cosas y tiene que andar con miedo y asustado de todo de que esto que aquello que lo otro ¿entiendes? y ojo señores ojo 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 lo voy a decir responsablemente el tema de vamos a decir beber vino y en muchos casos beber cerveza que para los dominicanos eso es más fuerte hay países donde no hay problema los cristianos después del culto beben cerveza sin problema en otros países pero en Latinoamérica tenemos verdad principalmente los caribeños tenemos nuestra reserva con eso porque relacionamos la cerveza con corrupción con vida corrupta con vida mala por hay países donde eso no es ningún problema ni ningún inconveniente hay un tema cultural ligado a eso pero ciertamente familia ¿saben qué? aún en nuestro país caribeño hay una gran cantidad de cristianos hasta RT de lo llamado RT no Rabacuco pero RT de lo que son que se ponen su camisa y su zapato todo el día su falda larga que en círculos de confianza y cerrado lo que beben es vino y beben cerveza señores dentro de lo prudente y lo moderado sin emborracharse nunca he visto yo delante del señor se lo digo en mi caso personal nunca he estado en un coro de eso de cristiano y de que los hermanos están de que borrachos nunca lo he visto eso delante de Dios pero si se comparte un vino se conversa se habla entre los pastores se hace aunque a los pastores no les gusta que los miembros sus miembros beban vino ellos beben vino y a los miembros y a los miembros los miembros también beben vino entonces los pastores se tienen que ocultar de los miembros porque ellos tienen un discurso en contra del vino y tienen que beber vino escondido de los miembros y los miembros tienen que beber vino escondido del pastor porque el pastor tiene un discurso que dice que no es bueno beber vino entonces, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a beber vino todito tranquilo ¿cuál es la batalla? ¿cuál es la batalla? no sé si me doy a entender correctamente pero obviamente todo dentro de la prudencia, de lo prudente y cuidando al hermano débil en la fe, estoy hablando en ese contexto, en el caso de piña que yo he compartido con él en muchos lugares, nunca lo he visto borracho nunca lo he visto borracho o sea, uno disfruta mucho la música uno disfruta mucho el momento pero nunca lo he visto borracho nunca, nunca nunca lo he visto borracho entonces dentro de la prudencia sabemos que eso no es un problema, el problema está en los excesos el problema está serio en los excesos y cuando él ve esto, él dice posiblemente hay mucha gente que está sin mi mito, oprimida y le tiene miedo a esa a ese yugo, a esa opresión del que dirán del cómo me van a ver de esto, aquello, lo otro así que yo voy a decidir mejor voy a decidir mejor liberar a la gente de eso o sea, liberarme yo mismo de eso, solté ese miedo de eso porque realmente una batalla y posterior a eso cuando él llega a su casa él me estuvo diciendo y se los comparto porque él en confianza me permitió compartir esto con ustedes me permite compartir esto con ustedes él sintió esa confirmación del señor de que era tiempo de que él se dedicara a lo que está haciendo full que se dedicara full a lo que él está haciendo que es un tema de mística judía y que y que delegara la función pastoral de la congregación de SFA a otra persona él recibió instrucciones directas quién soy yo para cuestionar esto cuando él me lo dijo yo no estuve de acuerdo pero quién soy yo para cuestionar eso porque para mí era un hombre de Dios y él no me va a decir nunca lo he visto tampoco usando a Dios y que para justificar decisiones personales entonces yo se los respeto ojo yo no estoy de acuerdo con la decisión y se lo dije oígame pero no hay otra forma de que usted no es así yo recibí las intrusiones ya y dijo yo lo voy a hacer así y yo dije bueno está bien usted cuenta con mi apoyo siempre como amigo hermano siempre ¿no? entonces independientemente de independientemente de que yo le recomendaría a mi hermano Piña y a todos sus seguidores dentro de esta decisión que la ha tomado que no la veo yo no estoy 100% de acuerdo pero tampoco la veo nociva ni maligna que yo le recomiendo líder evitar el conflicto principalmente con los hermanos con los cristianos con los pentecostales con los rabacú evitar todo tipo de conflictos volverse resiliente y volverse resistente e inmune a todo tipo de comentarios no responde a ningún comentario ni responderle a nadie ni hacerle coro a nadie que quiera de que buscar sonido con este acontecimiento que usted está viviendo no buscar conflicto con nadie con nadie principalmente los seguidores de Piña no busquen conflicto con nadie ¿verdad? porque esa segregación en ese conflicto hace ver desvirtúa toda la luz y toda la cosa positiva que ustedes pueden estar haciendo ¿por qué? porque los hace ver como una secta religiosa que se apartó del cristianismo y ya es como una secta aparte y yo no creo que ustedes sean eso porque yo yo he revisado y he estudiado muchos de los principios que usted enseña y hay muchos de esos principios y hay hay muchas cosas dentro de todo ese constructo que yo respeto y yo no creo que la cabalá sea un movimiento religioso creo que es una herramienta espiritual que puede ayudar a mucha gente cuando se digiere de forma correcta porque hay mucha gente que la está digiriendo pero también no la está digiriendo de forma correcta entonces creo que el punto perfecto lo perfecto sería evitar cualquier conflicto no conflicto con nadie enfocado mi viaje a Israel que es el mejor viaje Israel que cualquier persona puede hacer discúlpenme la persona que yo le he hecho promo de otro por el viaje de piña es el final señores el final o sea yo me disfruté demasiado ese viaje eso fue una locura cada uno de los eventos que hace todo o sea todo enfocado en lo suyo sin conflicto con nadie sin conflicto con nadie sin chocar con los hermanos mantener esa posición de honor ante ese movimiento religioso esa religión que me llevó me llevó a mí a lo llevó a ustedes donde ustedes están que fue el cristianismo fue el primer camino verdad fue fue lo primero que te llevó hasta donde tú estás entonces honrando eso y entendiendo que el cristiano reacciona ese ese es el cristiano al cristiano le gusta el conflicto entiende como hay unos tigres ahí que son di que apologistas que no son apologistas nada di que que no que vamos a refutar a cabalá que se yo que se yo cuanto y viven hablando un montón de cosas incoherentes que sacan de google ¿me entiendes? o sea no 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 yo lo escucho y digo mira ahí le perdí el respeto porque ellos dicen di que que son apologistas pero están hablando de disparates que sacan de google o sea yo que que estoy revisando esto que que me he leído par de libros heavy y todavía me siento un ignorante grandísimo del tema y esto di que que ya pueden di que refutar porque ellos di que controlan todo di que ellos ya saben lo que es la cabla ustedes son unos locos grandes de la vida la verdad que sí entonces mi respeto siempre para 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 todos ustedes y y y le deseo que le vaya bien en todo lo que están haciendo saben que siempre van a contar con mi apoyo pero si algo le diría y le recomendaría cero conflicto con nadie cero enfrentamiento cero dimidirete enfocado enfocado que yo sé que que ustedes van a bendecir a mucha gente suscribanse a este canal manténgase activo este contenido Dios les bendiga de manera especial